Mami, estoy en el atrito de tu cuerpo, que estás ahí con mis buchos, ningún cabrón te lo metía como yo te lo meto. Yo te hablo de realidad, no la falsedad como otros cabrones, aquí viene el demonio, la gente ha caído del cielo. Vente conmigo, yo te compro como es, tú estás adecuado mi bucho, te adecuado a tu papito, mientras tu nombre yo grito, mientras tú te vienes bien rico. Vente conmigo, tú estás adecuado, mientras mi bucho yo te adecuado, tú te pones en satánica. Vente conmigo, eres una realidad, eres una fantasía, eres un lucifer, pero si hay que ver, usted viene bien rico. Vente conmigo, tú te pones en un cuento, te pones a gritar encima de mí, te pones a venir, te pones a gozar, te pongo a mojar, donde quiera en el enfrente, donde quiera, donde quiera, me pide por favor. Vente conmigo, que te da la mente, que te debes duro a la vez, esté conmigo, estoy aquí, ves, te pongo a gozar, ese potito se pone a llorar, atrás mi bucho se pone a gozar, entra en el enfierno, nos vamos a quemar, con el campo roto, haciendo la señal de el revés, este mi bucho como es, y en la vista, mi bucho, ahí está, estoy adecuado, ese potito, se pone a gozar, mi bucho se pone a sonreír, mientras la de esa adentro te viene ahí, venga distante, pasada distante, el bicho mío es la cura tuya, yo soy como la cocaína, te pongo a gozar, te pongo a enfriar, ese totito, dentro te lo voy a salvar, mi bicho tiene droga, y tu te gusta tragártelo, te le gusta fumar, como si fuera un pacto de vida, te lo pongo a gozar, que la lección mía es como una mía, que te verás la vez, te lo vas a tragar, me puse fantasminas, que mientras yo te lo meto en su aire, me pides menú, yo te lo meto en un plan, me pides menú, no soy como los otros bobos, que solo soy un pacto de él, que te cumpla con ti, que no te places a mí, yo te lo meto en como él, soy el que ven, el demonio de esta abajo, te viene a gozar, mientras la de esa adentro te está conmigo, se queda, practicando los tres, un límite a los dos manos, ese totito te pone a brincar, mientras mi bicho te lo pongo en la boca, y te lo pongo después, adentro te todo, te pone a llorar, mientras mi lección te la traje, como si fuera una vainilla y un lección rey, mamacita, quiero ponerte, esto también habita, mi bicho y tu droga, se te pone a usar, se te pone high, se te pone feliz, me acude como es, mi amigo, en tu caso, no te ponen encima de mí, aquí veo, aquí veo.